... Acopio de tabaco en tiempos de cuarentena. Esta actividad fue una de las primeras en ser habilitadas, pese a seguir un estricto protocolo de seguridad para el cuidado de toda la población y puntualmente para el cuidado de los 16.000 tabacaleros que hay en nuestra provincia. Estuvimos hablando con el diputado provincial y presidente de la Asociación de APTM, Ramón Olson, quien dio precisiones de cómo se está desarrollando. Él dijo que actualmente todas las empresas están operativas, que el burlay tuvo un aumento de casi el 60%, por lo que se está pagando 90 pesos el kilo. El acopio de tabaco en Misiones comenzó el 6 de abril último con un estricto protocolo sanitario en el contexto de la pandemia por coronavirus. El inicio fue lento por la emergencia sanitaria mundial, aunque actualmente el proceso se realiza normalmente. Todas las empresas están operativas. Había una empresa, Mazalín, que estaba con inconvenientes en su fábrica en la provincia de Buenos Aires. Hoy esto ya es una realidad en cuanto a inicio de fabricación de cigarrillo y por lo tanto el acopio de la materia prima. La primera semana solo la Cámara Tabacalera de Misiones otorgó los turnos a los productores para realizar la venta. La fecha de inicio fue parte del acuerdo al que arribaron productores e industriales durante la definición de los precios. Respecto al precio, el cumplimiento, bueno, está en función del acta firmada en marzo de este año, donde se estableció un 59,5% de incremento para el tabaco bule con relación al precio del año pasado. Esto nos lleva a una media o un promedio de 90 pesos por kilogramo. En cuanto al volumen a acopiar este año, está previsto, según el informe de las empresas, 30.000 toneladas, es decir, 30 millones de kilogramos de tabaco bule y un millón de kilos de tabaco criollo misionero. Con la mediación del gobierno provincial, a través del Ministerio del Agro, se decidió iniciar la campaña con controles en la salida de la chacra, en ruta y en el establecimiento. Fue uno de los primeros protocolos sanitarios en implementarse en la provincia y una de las actividades que quedó exceptuada del decreto de aislamiento social y obligatorio. Habiéndose cumplido hasta la fecha, sin ningún inconveniente todo este protocolo. Y esto es bueno, gracias a Dios, no hemos tenido ningún problema y por lo tanto la producción está avanzando en niveles normales en este momento. En esta actividad trabajan alrededor de 16.000 productores en diferentes escalas, siendo seis las empresas acopiadoras en la provincia. La cooperativa tabacalera de misiones, Blasa, Allianz One, Cotavi, Cima y Mazalín. La particularidad de la Zafra 2019-2020 es que casi la totalidad va a ser procesada en misiones y esto significa que antes el 50% de la producción era procesada en otras provincias. Esto implica dos meses más de trabajo para 420 operarios de la planta industrial de Leandro N. Alem. Nos ocupamos ahora de la educación a distancia y en ese marco tiene dictamen favorable en la comisión respectiva del Congreso de la Nación el proyecto que modifica el artículo respectivo en el cual los menores de 18 años podrán educarse a través de este sistema de educación a distancia y en el que Misiones tuvo un protagonismo fundamental. La Comisión de Educación del Congreso Nacional aprobó el proyecto que modifica el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional que extiende la educación a distancia a todos los niveles del sistema educativo argentino y la plantea como la modalidad excepcional dentro de la educación obligatoria. Ahora se tratará la propuesta en el recinto de sesiones. La iniciativa de modificar el mencionado artículo de la Ley 26.206 busca dar un marco normativo a la educación a distancia como alternativa para jóvenes y adultos pero se presenta con carácter excepcional en niveles de educación obligatoria para todos los menores de 18 años. La medida, que ahora debe ser tratada por el conjunto de los diputados viene a constituirse como una respuesta a las situaciones surgidas en el ámbito educativo provocadas por la pandemia del coronavirus. En este momento la pandemia interpeló también al sistema educativo como a tantos sistemas al de salud pero bueno, no quedó por fuera nosotros lo que hicimos hoy es darle un marco normativo y legal para que esto pueda continuarse y seguir el debate en el Consejo Federal de Educación que es el órgano quien va a regular y quien va a definir cuánto dura esto cómo reingresan, vuelven a las escuelas de qué manera vuelve si se va a usar un sistema mixto si las provincias van a... qué decisiones cada jurisdicción conoce mejor que nadie su realidad y puede tomar las decisiones con este marco normativo legal que ya tiene media sanción de diputados y ahora esperamos la media sanción de senadores que pronto lo tendrá y se convertirá en ley. A pesar de no formar parte de la Comisión la Diputada Nacional por Misiones, Flavia Morales fue convocada a la reunión virtual para aportar al debate con el aval de su trayectoria en la educación puso de manifiesto consideraciones vinculadas a la necesidad de un cambio paradigmático en materia educativa. Otros artículos de la Ley de Educación Nacional siguen vigentes y son complementarios que deberían reverse para su actualización a las nuevas dinámicas de aprendizaje. La Diputada Nacional, Flavia Morales destacó la importancia de la innovación pedagógica para hacer frente a situaciones como la que se vive a causa del COVID-19 y también puso en discusión el rol que debe afrontar el Estado una vez que pase la pandemia en materia de recursos e innovación. Por hoy es todo, compartimos legislativas en este 24 de mayo que es una fecha cara para los sentimientos de los argentinos porque mañana es otro aniversario de la Revolución de Mayo. Bueno, por eso nuestro saludo feliz Día de la Patria para todos nos estamos despidiendo mañana a comer un rico locro ¿no? Si es posible la mayoría locro, empanadas bueno, nuestras comidas típicas a pasar una linda jornada y feliz Día de la Patria muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!